Hablando de jueces, otro juez de distrito decidió mantener en prisión a dos hombres vinculados por el ataque a las familias LeBarón, Langford y Miller, el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora. El juez ordenó que se queden en prisión preventiva Fidencio Alejandro González y Sergio Valenzuela. Los dos son acusados de delincuencia organizada y estaban bajo arraigo.